Tengo ochenta o setenta, ya perdí la cuenta, pero sigo tan bella como la cenicienta, perdona si me siento un poquito flatulenta. Uy, no tengo demencia cenil, hoy me chifló un albañil, pero con estas cataratas ya no veo que estén baratas. De toda mi familia yo soy el pilar, cuando están de payasos apagó mi articular. Soy viejita, hazte para allá, soy viejita, déjame pasar, soy viejita, sácate a volar, ahí te voy, ahí te voy. Soy viejita, hazte para allá, soy viejita, déjame pasar, soy viejita, sácate a volar, ahí te voy, ahí te voy. Ya no me presionen, estoy jubilada y si sigues tocando te mando a la chingada. Si quieres que te ponga en mi testamento, tendrás que untarme un poquito de un guento. Nunca pongo peros, ni pierdo el estilo, me conocen en las calles y en todo el asilo. Si tú también crees que no estoy a la moda, tengo un blog de macrame y doy clases de yoga. Soy viejita, hazte para allá, soy viejita, sácate a volar, soy viejita, déjame pasar, ahí te voy, ahí te voy. Soy viejita, hazte para allá, soy viejita, déjame pasar, soy viejita, sácate a volar, ahí te voy, ahí te voy. Bailo reggaetón y danzo balada, disfruto de los cheques de jubilada. Lavo mi ropa con un buen diariel y me echo una botella de crema en la piel. En esta ciudad solo caben cinco abuelas, somos del barrio, estamos chimuelas. Si pisas mis hortencias te mando urgencias. Somos viejitas, no somos androides, a cualquiera le da artritis reumatoide. Me sentía muy sola y me compré un loro, les voy a compartir un poco de mi tesoro. Ya casi empieza nuestra telenovela, súbele, súbele, me meto candela. A mi edad a la muerte yo no le tengo miedo y ya me compré mi ataúd de terciopelo. Me gusta nadar hasta hacerme pasita porque soy, soy, soy viejita. Soy viejita, hazte para allá, soy viejita, perdón yo me perdí acá, soy viejita, sácate a volar. Ahí te voy, ahí te voy, soy viejita, déjame pasar, soy viejita, soy viejita, chaca chaca po, chaca chaca po, chaca chaca po.